¡Suscríbete al canal! Para deciros cómo se hacen fuegos ahorrando la mayor cantidad posible de cerillas, ¿vale? Que sabéis que es el ítem más limitado en cuanto al apartado de fuegos, ¿vale? En el juego. Y bueno, a ver, si vamos registrando todos los sitios y estamos en dificultad fácil, normal o difícil, no van a ser un problema las cerillas, ¿vale? Normalmente vamos a tener bastantes. Pero si siempre estamos haciendo fuegos y vamos a ir a una partida larga, ¿vale? A una partida de muchos días, lo que va a pasar es que en algún momento nos vamos a quedar sin cerillas y si no nos las administramos bien, ¿vale? Así que para eso estoy haciendo el vídeo de hoy. Bien, hay dos principales alternativas a las cerillas, ¿vale? Como son la de la lupa y la del eslabón. Os lo estaré poniendo aquí en pantalla porque en esta partida ni en otra no los tengo, ¿vale? Los ítems. Pero bueno, el caso es que con el eslabón vamos a poder hacer fuegos a cualquier hora, a cualquier temperatura y ya sea en interior o en exterior. Pero el caso es que el eslabón se va a terminar acabando, ¿vale? Se puede hacer en cualquier momento un fuego con él, pero se va a terminar acabando. Cada uso le resta un 2%. Además mencionar que el eslabón aumenta un montonazo las posibilidades de éxito del propio fuego, ¿vale? De hacerlo. Y luego tendríamos la lupa que como digo es un ítem infinito, ¿vale? Nunca se va a agotar. Pero tiene la particularidad de que solo podemos hacer un fuego en el exterior y cuando hace buena temperatura. Este sería un buen ejemplo, ¿vale? Con sol y en el exterior, ¿vale? No vale hacerlo en un interior, ni en un sitio sin sol, ni a una mala hora, ni con mala temperatura. Esto es un hándicap bastante grande porque podemos necesitar agua, comida o calor en un momento dado en el que no haga buena temperatura. Entonces ahí pues estaríamos un poquito lo que viene siendo muertos. Entonces la alternativa, ¿vale? Sería otra. Y es que bueno, sí que tendríamos que gastar una cerilla, pero a raíz de ahí podríamos hacer muchas cosas. Además esto que os voy a explicar ahora sirve para esta hazaña de aquí, ¿vale? Que es una de las más importantes del juego, si no la que más, que se llama piroquinesis. Que consiste en que tienes que hacer mil hogueras en todo el juego. Son unas cuantas. Yo digo que yo llevo 400 horas en el juego y no he llegado a hacer ni la mitad de mil. Porque nunca he hecho esto que os voy a decir ahora, pero es bastante buena opción para conseguirlo. Y para subir tu propia habilidad, tu propio nivel en una misma partida. Y esta hazaña lo que nos da, si os fijáis, es que a partir del momento en el que os activéis en las partidas, esta hazaña una vez conseguida, todos tus supervivientes empezarán con el nivel 3 de la habilidad de hacer fuego. Que si no lo sabíais, el hacer fuego al nivel 3 lo que te proporciona es poder hacer fuego sin necesidad de tener Yesca, ¿vale? O sea, bastante, bastante útil. Entonces, bueno, vamos con lo que os decía ahora, ¿vale? Coged unos cuantos palos antes. Algo de Yesca, por supuesto. Y demás. Vale, recordad que esto es para farmear la habilidad, ¿vale? Para tener bastante. Para subir lo más rápido posible los fuegos sin gastar demasiado tampoco. Aquí en la primera, como digo, sí que gastamos una cerilla, ¿vale? Y una vez hecho el fuego, nos va a aparecer aquí coger antorcha, ¿vale? Cogemos una antorchita y hacemos otro fuego. Y utilizamos la misma antorcha que hemos sacado para lo otro. Entonces, de esta manera solo vamos a gastar continuamente Yesca, que cuando lleguemos al nivel 3 ya ni eso, y palos, ¿vale? Aquí podemos meter libro, palo o demás, ¿vale? Pero bueno, esto sabéis que es medio infinito, ¿no? Los palos. Si tenéis un libro, pues aumenta las probabilidades de éxito a un 80%, dependiendo del nivel que tengáis. Así que supongo que ya habréis pillado un poquito la mecánica, ¿verdad? Bueno, pues si farmeamos esto, es que esto es prácticamente infinito. Como digo, con coger palos, y los palos son infinitos, ya tendríamos. Porque, bueno, ahora, por si no lo sabíais, os voy a enseñar también una manera de hacer Yesca. Mira, para que comprobéis aquí, podemos hacer otro con esta misma antorcha. Pero si se nos acaba, pues nos venimos aquí a la hoguera y cogemos otra antorcha, ¿vale? Es que esto es, como digo, está bastante chetado para hacer los fuegos que queramos y subir la habilidad bastante, bastante rapidito y sin gastar demasiado, ¿vale? Y, bueno, si os quedáis sin Yesca, para el que no lo sepa, pues se puede craftear Yesca, ¿vale? Se puede craftear Yesca de una manera muy facilita, ya sea con palos, ¿vale? Con un palo hacemos dos de Yesca, con un periódico hacemos dos de Yesca, con otro tipo de periódico hacemos cuatro de Yesca y con este hacemos dos de Yesca cada uno, ¿vale? Así que yo creo que esto sería todo, chicos. Ya sabéis, si os ha gustado le podéis dejar un like, que creo que se me ha olvidado pedirlo al principio del vídeo. Y os podéis suscribir si no lo estáis, ¿vale? Para ver más contenido como este, el próximo, ¿vale? El próximo de habilidades, ¿vale? Mientras subo la serie de supervivencia y demás. La próxima habilidad que os voy a enseñar a subir va a ser la caza con arco, después la del revólver y la fabricación de armas, ¿vale? Estas son las que quedan. Así que, sin nada más que añadir, chicos, me despido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!